hola os traigo proyectos que me gustan mucho para el primer cuarto de 2022 y también para 2022 en general bueno el tema es que este va a ser un vídeo bastante más largo de lo normal ya que en breve voy a dejar de participar con tridente trading y os quería dejar un montón de perdonarme la palabra que es un tanto sucia y os quería dejar unas cuantas gemas para el primer cuarto de 2022 en general lo que quiero hacer este año que entra es maximizar mi tiempo desbloquear tiempo para proyectos personales y también para no hacer nada para estar con la familia y para disfrutar de la vida y trabajar menos me gustaría hacer más trading he publicado últimamente movimientos de hate or de sushi de glitch muy exitosos he entrado fuerte en ellos también en idos y en icos así que vamos muy bien quiero que este año siga así así que bueno voy a seguir publicándolo todo en twitter en el grupo free de telegram y en general casi casi todo en abierto y bueno algunas cosas que publicaré sólo entre amigos porque serán pues centrales de mayor riesgo o nfts que tienen mayor riesgo bueno sin más dilación a los proyectos que os voy a dejar para el principio de año 2022 me he centrado muchísimo en proyectos gaming porque creo que bueno el metaverso es lo que está ahora pero los proyectos tienen van a seguir capitalizando se iban a hacer muchas muchas equis y bueno los primeros no son gaming empiezo por phantom phantom me gusta mucho porque porque hay mucha mucha gente construyendo con ellos sus partners son buenísimos que echa link ren pan protocol etcétera graf y me gusta esto que vemos aquí me gusta que sushi ha hecho un diplo y con ellos spooky swap que es súper nuevo también funciona súper bien tienen en este platform se tiene el lending también el cross bridges que es bastante bastante importante y bueno yo veo a mucha gente construyendo en phantom en el futuro el tema es que está en 208 tiene tiene aquí un soporte en los dos dólares y yo ahí de una entrada es under 2 dólares muy buena por debajo de dos dólares muy buena buena tierra tierra está bastante inflada actualmente pero yo creo que va a ser un proyecto va a subir parabólicamente y va a hacer un solo como un bien pronto o sea lo vamos a ver en tres cifras seguro yo esperaría un poquito entraría en algún fin de semana rojo y me esperaría pues eso al soporte de los 40 de 40 a 40 y largos dólares y bueno ya pasamos a los a los proyectos de gaming voy a empezar de arriba para abajo he intentado encontrar muchos que están en media tabla y que me gustan y que pueden con un poco de impulso subir aquí arriba vale el primero con el que voy a empezar bueno está en la posición número 3 escala gala me gusta bueno antes de empezar a hablar de los proyectos en general hay que decir que el gaming market es peligroso yo creo que las los market caps y las valuations de la mayoría de tokens de gaming de gaming que están bastante inflados yo estoy buscando guilds estoy buscando conglomerados estoy buscando estudios y estoy buscando juegos que acaben de salir aún así bueno os traigo varios juegos que ya han salido por ejemplo gala sería para mí un juego importante porque tiene lo que los juegos tienen que tener que es que tiene una comunidad detrás y el juego parece que es divertido de jugar está en 0.59 yo a lo mejor esperaría un dip entre 0 40 y 0 50 y entraría lo siguiente me gusta es vulcan forge vulcan forge tiene ya un chart alcista clarísimo y igual hay que yo aquí sinceramente se esperaría un poquito entre 3 la de soporte los 30 dólares es una cifra psicológica pero bueno vulcan forge p y r me gusta mucho además ha bajado últimamente creo que nos puede dar en el futuro muchas alegrías es como os digo es como es un conglomerado es un guild de diferentes juegos o sea que puede dar alegrías sacando un juego bueno o con una asociación buena otro que me gusta mucho es gods on chain es otro proyecto que bueno que como habéis visto pues ha lateralizado bastante subiendo y bajando yo esperaría que bajara a los cuatro y pico para hacer una entrada gods on chain es un juego está muy bien hecho igual tiene comunidad detrás es muy jugable el tema de las cartas está muy muy bien y bueno tiene buena prensa que vamos a decir otro que está pasando un poco de desapercibido es más o talarnia que bueno como podéis ver en el chart pues tuvo la típica salida con todo el fomo se metió casi en cuatro dólares aquí es donde hay que comprar yo no entré y luego pues ha vuelto a tener subidas y picos puntuales yo a lo mejor esperaría en el rango de los dos a los tres dólares y ahí haría una entrada este puede ser uno que nos dé buenas buenas alegrías en 2022 el juego en sí a mí es para mí es muy 2d muy duodimensional no es no es para mí pero bueno puede por por diferentes razones market cap o que saquen alguna actualización o que cojan muchísimo más comunidad puede subir bastante otro del que os quería hablar es ultra el tema con ultra este lo tenéis aquí abajo mira otra es está en q coin y está en gay punto y es una plataforma china funcional pero va bien y está en cubo y no ahí podría ser el típico ejemplo de by the room or sell the news y que entre pronto en vainas igual yo aquí voy a intentar un pullback bueno esperar un pullback a 150 si por ahí en unos 50 y poco os iré subiendo sus entradas y take profits a twitter y al grupo free de telegram en un futuro para que si le queréis echar un vistazo y hace una entrada pues súper bien el tema con ultra es que lo veo un poco enigmático yo no sé por dónde van a tirar me gusta lo que proponen pero busca información y no no llego a ver si va a ser gigante o solo pequeño uno que me gusta mucho es fantasma soul es un proyecto que yo realmente creo que haciendo una entrada en torno a los dos y pico ahora cuando empieza coquetear con los dos dólares podemos ver muy muy pronto en un por dos a lo mejor en seis dólares este este año que entra en general me gusta me gusta todo lo que plantea tienen creo que también el tema de los nfts detrás y bueno están trabajando con gente medianamente importante como veis y bueno por temas de marques cap yo creo que un por dos sería bastante posible definitiva tacharme de loco pero yo es que fija este es definitiva veo que puede llegar a ser un proyecto con un market cap multimillonario total tuvo pues su proceso digamos tiempo en tierra de nadie luego despertó interés luego volvió a bajar no sé aquí creo que os publicaré una entrada pues no sé bastante discreta y humilde no quiero meter el 20% mi portfolio aquí a lo mejor en un 1% pero puede dispararse hacia arriba por por temas de que puede hacerse grande tiene ahora mismo el crowdloan que es algo interesante en el finit y punto dio y de ahí pasamos a la guarina bueno guarina este es un meta es un metaverso que es un crossover entre otros metaversos que eso es eso me parece un concepto muy bueno y también tiene pues un sistema de economía dentro de ellos está sin listar en coin obviamente no está en vainas puede ser un proyecto que por poco que haga y con un roadmap un poquito ambicioso que nos dé muchas alegrías el programa con guarina pues lo vais a ver yo lo veo un poco rost lo veo como que han sacado las cosas con prisas el juego no me mata y en general pues sí no sé lo que han subido aquí de gráficos y tal y el gameplay el trailer pues para mí nada del otro mundo me parece un poco que walking simulator con gente corriendo un sitio a otro y no sé vale muy bien muy bonito pero no sé no veo mucha acción lo que sí que me interesa de este proyecto es el crossover esto sí que puede ser bastante no diré revolucionario porque ya hay gente que lo que intenta pero tener varias plataformas en guarina pues estaría muy 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 bien el roadmap a poco que sea ambicioso yo creo que nos puede dar muchas alegrías venga una entrada arriesgada peligrosa pero que puede dar también muchos profits es es esta es tailcraft tailcraft está ahora mismo a 9 dólares tardará poco se ha pegado un poquito de bajón estos últimos días tardará poco en bajar pero el tema con lo que a mí me interesa de de tailcraft lo primero es que el concepto me gusta a todo el mundo le va a gustar esto a mucha gente esto es un nicho que a mucha gente le va a gustar es lo han hecho en navax tienen sus nfts y es él el primer bueno no el primero pero es un es un metaverso medieval y el rollo este medieval pues tiene su su nicho y tiene su gente y como podéis ver pues están trabajando con gente también muy 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 seria el telcrafter este lo que pasa es que creo que tiene 25 millones de market cap o sea que esto si de verdad se mueven y se hacen ver y a la gente le gusta 22 millones o 25 millones de market cap no es nada podría podría hacer varias equis fácilmente pero es una entrada de riesgo bueno paso ahora a unix unix es un guild que ofrece scholarships y están pensando en hacer un launchpad o sea es básicamente todo lo que yo ando buscando ya os dije que el mercado del gaming está un poco peligroso porque se están valorando los proyectos con de una manera para mí súper inflada entonces aquí lo que interesa es entrar a hacer dinero y cuando los cantos de sirena del verde te digan y puedes hacer otro por dos entonces salirte y el dinerito al bolsillo súper bien bueno unix como veis no diré perdonarme la herejía que son compañeros de viaje súper hiper mega top como alameda podría hacerlo pero son son muy buenos partners los que tiene unix me interesa me interesa mucho y yo de vosotros le echaría un poco de research para ver si se os interesa o no bueno estar terra os he hecho un hilo de fundamentales que voy a subir a twitter es un proyecto que me tiene un poco como contrariado vamos a ver es un launchpad que va a salir en la plataforma terra creo que va a ser el primero que salga en la plataforma terra pero ha gamificado no el tema del launchpad como hacen muchos o sea tú puedes ser tier 1, tier 2, tier 3, 4, 5 softwares bueno etcétera y puede ser recruit, lunatics, etcétera etcétera y bueno dentro de estos tiers pues tú puedes jugar para conseguir cambiar de tier o tener una allocation mayor o que te den pues eso más tokens en la próxima y lo que hagan me interesa me gusta pero a su vez yo prefiero cosas que sean un poquito menos complicadas en plan bueno compro si tengo un launchpad compro mil tokens y tengo tal allocation y no tengo que estar jugando y tal no se puede salir bien y bueno ahora acabamos con uno que a mí me ha encantado no sé si es un poco por nostalgia o por qué no sé me ha gustado el tema artístico que detrás que es golfida bueno golfida os lo recomiendo porque me guste porque yo voy a entrar cuando vea que el precio baja no voy a entrar ahora mismo es lo veo muy arriba cuando hay algo de food cuando venga china a tirar bitcoin para abajo cuando venga el covid y la variante oxymoron nueva bueno eso micro no sé pero pues entonces voy a entrar en esto porque porque me gusta un montón no sé si es porque me recuerda a los tiempos hace unos cuantos años de juegos que salían muy introspectivos en pc o no sé si es por el rollo artístico que tienen no sé en general me gusta lo que proponen sigue siendo un play to learn pero bueno como veis es en primera persona y bueno el de nuevo el rollo artístico que tiene y lo que lo que veo que puedes pues puede traer este este juego como he dicho un play to learn tiene trade tendrá batallas coleccionables etcétera pues y aparte puedes jugar como el turero capitalista un rival o un vendedor marchante perdona no sé me gusta tiene un roadmap fuerte el rollo artístico que tiene detrás está muy bien puede ser un pelotazo como lo fue en steam tier esther que fue un juego que tiene muy poquito pero pegó un pelotazo muy bueno pues en cripto pues a lo mejor este podría ser muy bueno pues eso es todo en general atentos a gala la vulcan forge godson chain más de la línea ultra puede ser pues un tapo llegar a lo mejor lo podemos ver en 5 dólares puede subirse arriba fantasma puede ser un por 2 puede listar en vainas finitín puede subir mucho el market cap webina es un crossover bastante interesante telecraft 25 millones de market cap puede salirnos muy bien y unix que parece que lo tiene todo el guild scholarship launchpad todo y bueno finalmente golfiba que bueno para mí es pues eso pues a lo mejor es puede ser una pequeña sorpresa muy agradable tanto a nivel de profits como sacando un juego que que merezca la pena bueno muchísimas gracias por todo gracias por escucharme bien